¿Cómo andás? En este vídeo te vamos a mostrar las diferencias de audio entre los diferentes modelos de guitarras Stranberg. Muchas veces me consultan cuáles son las diferencias tímbricas sonoras que hay entre los diferentes modelos de Stranberg más vendidos, la Original, la Prog y la Metal. En este vídeo te vamos a mostrar exactamente qué tan diferente suena un modelo del otro. Si bien lo que tengo es una Original de 6 cuerdas, una Prog de 7 y una Metal de 8, vamos a tratar de enfocar nuestro material, es decir, lo que esté tocando, solamente en las 6 primeras cuerdas para tratar de ser lo más justo posible en la comparación. Así que vas a escuchar ejemplos en canal limpio y canal distorsionado con una Original de 6, una Prog de 7 y una Metal de 8. ¡Suscríbete al canal! 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 Espero que este video te haya resultado útil y te ayude a definirte en qué modelo exacto de Strandberg tenés que comprar. Si te gustó este video, no dejes de darnos tu me gusta y suscríbete a nuestro canal de YouTube. También recordá que podés compartir este material en tus redes sociales. Como siempre te digo, no tengo mucho más que comentarte en esta ocasión. Mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven y GH Systems. Nos vemos muy pronto en más videos.